Bueno, nuevamente el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago está haciendo la invitación a la Dirección de Cultura y Turismo para hacer una exposición del Día de Muertos. Cabe recalcar que hace tres años, hace cuatro años, ya no recuerdo exactamente, estuvimos por allá, les fascinó, tuvo mucho éxito esta exposición. Y hoy nuevamente nos hacen la invitación a su observador, estará primero Dios por esas fechas, estaremos del día 15 al día 22 de septiembre haciendo el montaje de la exposición. Y bueno, cabe señalar que el éxito que tuvo hace años lo quieren replicar. Entonces hoy el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago lo que va a hacer es que quiere que le hagamos un prototipo de un altar que se pueda desmontar, que se pueda armar. Va a estar cierto periodo en este museo y después va a hacer un recorrido por sus aliados en diferentes partes. No tenemos todavía el dato exacto de qué museos va a estar visitando o qué otros estados de la Unión Americana estará visitándolos. Sin embargo, esta es la petición. Estamos ultimando detalles con las personas, sobre todo con los curadores del museo allá en Chicago. Y bueno, esperemos que vuelva a tener mucho éxito como lo ha tenido hasta hoy la tradición del Día de Muertos que ha gustado a propios y extraños en ese sincretismo religioso en Huacachula. Bueno, vamos a llevar desde luego artesanía por parte de la administración. Estamos viendo ahí la artesanía más representativa del municipio, sobre todo por este ritual que está muy marcado en Huacachula. No podemos llevar alguna otra actividad que no sea parte de esta celebración que ha gustado, que te digo que es auténtica. Por el momento no tengo nombres específicos, no tengo el dato exacto. Estamos todavía como que en trámites viendo ahí con la curadora, con el personal del museo y esperemos ya en su momento tener una respuesta más pronta porque ya está a la vuelta del día. Tenemos el Museo de Arte Nacional de Arte Mexicano. Entonces, es como que un impulso a la cultura mexicana y creo que hace cuatro años lo han retomado para darle un impulso a la cohesión poblana y desde luego a la parte de Huacachula que tiene muy arraigadas esas tradiciones.